muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo información al respecto de la barba del viejo que estaría podría estando llegar lo que tendré siendo por esta semana y lo que tendré siendo por la llegada del cuyo de tortuga gratis en esta semana a la fecha y la hora cuando van a poder estar reclamando esa recompensa y toda esta cuestión pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbanse y activen la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas estombelle guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y es que bueno gente para lo que tendré siendo pues esta semana saben que tenemos cosas y eventos muy interesantes esta semana vendría siendo el evento principal de lo que sería el evento de emisión cambio de imagen aquí podemos observarlo en el calendario que tendré siendo pues el 4 de marzo y como pueden observar vamos a tener bastantes cosas interesantes vale este 4 de marzo entre siendo pues como les repito el día principal de este evento de misión cambio de imagen y vamos a tener cosas muy interesantes vamos a tener cosas muy buenas que ven estar trayendo como bueno eventos gratis y diferentes cosas por el estilo que estaríamos podiendo obtener completamente gratis vale y seguramente pues para esta semana vamos a tener los eventos principales como lo que vendría siendo pues el cuello de tortuga así es gente seguramente para lo que vendría siendo pues esta semana vamos a tener la posibilidad de conseguir lo que vendría siendo pues este cuello de tortuga no me acuerdo como llama cuello de tortuga que esencial vale cuello de tortuga esencial con lo que sería la marca de monzoron aquí en el pecho seguramente esta semana lo vamos a poder estar consiguiendo completamente gratis vale yo la fecha aproximada que le pondría que estaría llegando vendría siendo pues el día sábado 4 de marzo ya que es el día principal del evento de monzoron aquí y seguramente ese día lo vayamos a poder estar obteniendo de manera completamente gratis ya sea con lo que vendría siendo pues intercambio de toques completar misiones o cosas por el estilo pero seguramente el 4 de marzo el día sábado a eso de las medianoche 4 de la mañana lo vamos a poder estar reclamando y ya sería la fecha y la hora de este evento vale desde el cuello de tortuga negro a las el día sábado a las 4 de la mañana que seguramente seré llegando completamente gratis ese día al ser el día principal de todo este evento de misión cambio de imagen vale por otra parte se ha estado rumoreando lo que tendré siendo pues el posible regreso de estos dos cuidad de tortuga tanto el cuello de tortuga negro así simplón como lo que tendré siendo pues el cuello de tortuga blanco vale que se dice que podría estar llegando posiblemente en esta semana pero seguramente en caso de que lleguen podrían estar llegando seguramente en un evento de diamantes pero bueno aquí los pueden observar ojalá que regresen porque sobre todo este blanco de aquí yo lo quiero no lo he tenido pero ojalá lo quiero ojalá pues salga en esta semana para poderlo conseguir y pues bueno esto vendría siendo gente por otra parte y por lo que tendré siendo pues el cuello de tortuga se dice que esta semana garena lo podría estar trayendo de regreso así es gente como saben todavía falta un skin por llegar de lo que tendré siendo pues el evento de monstruo de aquí que vendría siendo pues la skin de hombre todavía falta que garena traiga ese skin de aquí paquete carácter platino y seguramente podría estarlo teniendo en esta semana en lo que en el web del que traigan ese skin serían la torre del rey como saben le encanta este evento de torre del rey y sobre todo traer ese evento con la barba del viejo ustedes ya saben que tenemos una amplia historial de barba del viejo que garena trae en torre del rey entonces seguramente en esta semana garena va a estar trayendo exactamente lo mismo garena estaré trayendo de nuevo lo que tendré siendo pues esta barba del viejo en torre del rey junto a la skin está acá de hombre creo que tendré siendo pues la temática de monzón oraquí la verdad es que está bastante genial y muy interesante vale como saben lo que tendré siendo pues en esos próximos días la barba del viejo estaría regresando dentro de mí pronto vale pero seguramente estará llegando en evento web pero como saben la barba del viejo gratis estaría más o menos confirmada y se dice que la fecha oficial sería en una segunda llegada en este año 23 pero lo que tendré siendo pues ya sea el mes de agosto o en el mes de diciembre vale seguramente en esos dos meses que serían los meses de eventos principales como el aniversario y navidad seguramente en esos dos meses es cuando garena la estaría volviendo a traer por segura más por segunda vez en este año completamente gratis pero como saben esta semana garena la estaría regresando pero en evento de diamantes y después en unos meses la volvía a traer esta la volvería a traer pero lo que tendré siendo pues un evento de eddie completamente gratis perdón que me equivoco bastante se me lengua la traba pero espero que me hayan entendido bastante le repito en esos próximos días de semana garen la va a estar trayendo la barba del viejo un evento de diamantes pero después la va a volver a traer de nuevo en unos meses podría ser en agosto en diciembre completamente gratis vale entonces para que lo tengan pendiente entonces está andando haciendo gente básicamente la información esta semana vamos a tener cuello tortuga gratis y lo que entre siendo pues barba del viejo un evento de diamantes y después en un futuro dentro de unos meses garena estaría volviendo a traer la barba del viejo en lo que tendré siendo pues un evento gratis según los rumores que hay hasta el momento vale entonces espero que les ha gustado esta información ya saben que si les gustó puedes poner donde me gusta suscribirse y activar la campanita puede ser más fútbol muy ya en islam recuerden que tengo un calcio cuando lo tengo cara de tiktok y que a directos cada que hay un evento semanal a madrid que empiecen el próximo vídeo chao y